Hola, soy José Carlos. Mis amigos me dicen JC. Vivo en Toronto y es por eso que creé este canal que se llama Desafío Toronto JC y es en donde comparto mi experiencia y mis vivencias para venir aquí a trabajar, a estudiar y algunas cosas muy interesantes que suceden aquí en Toronto. Bueno, pues te cuento. El proceso para venir a estudiar o a trabajar de manera legal en Canadá a veces no es sencillo porque hay demasiadas opciones y puede parecer muy complicado. De hecho, a mí me pareció bastante complicado. Pero bueno, te gustaría preguntarle a alguien, algún consultor local de aquí de Canadá autorizado, preguntarle algunas dudas que tengas acerca de cómo venir a emigrar, a trabajar o estudiar. Bueno, pues ve este video para que yo te dé las respuestas. Bueno, pues te invito también a que me sigas en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Desafío Toronto JC. En Instagram también me puedes buscar como Desafío Toronto JC. Es el mismo nombre para todos los canales. Bueno, si tú piensas venir a vivir por un tiempo o de manera permanente a Canadá, uno de los factores que debes de tener bien en cuenta es el clima. El clima es muy diferente a cómo es en nuestros países de América, de América Latina, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahorita estamos en abril, o sea, ya viene entrada la primavera, estamos a fines de abril casi casi y la temperatura hoy, por ejemplo, es de 7 grados con sensación térmica de 3 grados. Entonces este Canadá es un, generalmente es un clima muy frío, mucho más de donde venimos y que estamos acostumbrados. El otro día vi en redes que alguien preguntaba, quiero ir a Canadá, pero ¿qué lugar cálido de Canadá me recomiendan? Pues no hay lugares cálidos en Canadá. Hay temporadas donde es el verano en donde sí, claro, la temperatura sube, es muy agradable estar afuera, hace un calorcito, hace un sol bastante agradable, a lo que quizás muchos estemos acostumbrados si es que venimos de América Latina, pero eso dura como tres meses de todo el año y ya, eso es todo. Entonces, bueno, es algo que debes de tener bien en cuenta en tus planes, en tu mente, cuando tú quieras venir aquí a Canadá para estudiar o para trabajar de manera temporal o de manera permanente. Entre todas las opciones que Canadá tiene para venir a trabajar de manera legal, hay un mundo de posibilidades, como te decía, pero cada una tiene sus requisitos y cada una tiene ciertos criterios de calificación que van variando. Mira, por ejemplo, te comento, para que vayas entendiendo un poco la estructura de cómo es aquí el país, Canadá tiene diez provincias y tres territorios. Entonces, hay programas de emigración y hay programas de trabajo a nivel federal, es decir, que abarcan a todo el país y hay programas que aplican por provincia. Cada provincia es autónoma en cuanto a sus programas de emigración y pueden ellos emitir sus propios criterios y sus propias reglas. Además de esto, entre todo lo que te acabo de mencionar, hay dos provincias donde se habla primordialmente el francés. Estas son las provincias que están un poco más al este del país. Sería la provincia de Quebec, en donde está la ciudad de Quebec, está Montreal, por ejemplo, como las más importantes, y la provincia de New Brunswick. En esas dos provincias primordialmente se habla el francés. Aunque si bien los idiomas inglés y francés son los idiomas oficiales de todo el territorio. Entonces, es importante que consideres a dónde es que te gustaría ir antes de que tú hagas este proceso de selección. Si es que estás interesado a ir a estas dos provincias que hablan francés, pues el idioma francés en ese caso tendría mucho mayor relevancia que el inglés en algunas otras de las provincias de Canadá. La página oficial en donde puedes encontrar la información, te la voy a poner aquí. Es bien importante que la consultes porque esa es la única fuente autorizada por el gobierno de Canadá para que tú puedas consultar la información y resuelvas tus dudas. Ahora, esta página viene en inglés y en francés, que como dije, pues son los idiomas oficiales de aquí y eso puede dificultar un poco la comprensión y el entendimiento de los programas, de los requisitos, porque de repente es un lenguaje que no conocemos y no son procesos fáciles, ¿no? No es llenar nada más una solicitud. Y ya, hablando de esto, todo esto lo hago también porque hay desafortunadamente muchas personas que con la intención de venir aquí para estudiar o para trabajar son víctimas de fraudes. Personas o agencias que se hacen pasar por autorizadas y les consiguen una visa de trabajo, una oferta para laborar, una residencia permanente, la ciudadanía, etcétera. Y pues todo eso es falso porque no es de la noche a la mañana y no es llenando nada más un formulario y dando dinero por adelantado el que vas a conseguir eso. Aquí hay una carrera en la cual hay personas que se dedican a estudiar y son los consultores. Algunos le dicen abogados, son consultores de migración, los cuales están certificados por el gobierno, están autorizados, tienen que estar revalidando sus estudios cada seis meses y ellos son quienes sí están autorizados a apoyarte y a cobrarte por apoyarte en este trámite. Obviamente yo no soy consultor, yo les pongo la información a ustedes para que ustedes lo hagan, pero yo no tengo esas credenciales para poderte ayudar. Lo que sí puedo hacer es que conseguí una entrevista con un consultor aquí que accedió muy amablemente, es alguien que tiene muchos años de experiencia aquí, es de origen mexicano, de hecho es una mujer, es mexicana y accedió a contestarme las preguntas que tú me puedas poner aquí en los comentarios. Entonces, pues esa es tu oportunidad. Dime cuál es tu principal duda, qué te gustaría saber. Hay muchas opciones, como lo dije, y así hay muchos casos, ¿no? Hay muchas situaciones dependiendo de su edad, de su experiencia, de su oficio, de su nivel académico, su nivel de inglés, si son casados o no, si tienen hijos o no, qué edad tienen los hijos, qué edad tienen los aplicantes o el aplicante. ¿Qué pasa con las mujeres? Que a veces me han preguntado, ¿no? ¿Qué oportunidades hay para mujeres? En fin, lo que yo no quiero es hacer las preguntas que a mí se me ocurren porque yo las hice en mi momento y ahora yo ya estoy viviendo aquí y ahorita tengo otras preguntas, pero ¿tú qué estás pensando en venir aquí a Canadá a vivir, a residir de manera temporal o de manera permanente? Escríbeme en tus comentarios qué es lo que te gustaría que le preguntara yo a este asesor. Voy a verlo muy pronto, le voy a hacer llegar las preguntas y, por supuesto, voy a subir un vídeo con esa información para ver qué nos responde. Entonces, bueno, pues ya sabes, solo tienes que escribir tus comentarios, dale like, suscríbete para que cuando esta información sea pública, pues enseguida te llegue la notificación y lo puedas ver. Gracias por tu tiempo y cuídate mucho.